¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estamos listos para la última, creo que ya rápido se ha pasado. Hola, buenas tardes. Hoy día nos toca ver el tema de probabilidades, y probabilidades es un tema muy importante. En realidad, digamos que a nivel universitario va dentro del curso de estadística, se utiliza bastante, pero nosotros vamos a ver una parte básica nomás de las probabilidades. Sin necesidad de definir probabilidades, por ejemplo, nosotros sabemos que si lanzamos un dado al aire, tiene la misma probabilidad que salga par o que salga impar, ¿no? 50-50. Si yo lanzo una moneda al aire, cara y sello, 50-50 también, ¿no? Entonces, más o menos como que una noción, por lo menos, de probabilidades tenemos, y vamos a ver un poquito de teoría respecto a esas probabilidades, ¿ya? Vamos a ver, entonces, voy a compartir pantalla acá. ¿Qué tal? Cálculo de probabilidades, ¿no? Empezaríamos definiendo lo que es un experimento aleatorio. Bueno, un experimento aleatorio es uno en el cual no se puede precisar el resultado. Por ejemplo, entre los alumnos del salón, hacemos el sorteo para una beca, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un sorteo, no sabemos qué es lo que va a salir, y cada uno de ustedes tendría la misma probabilidad de ganar ese sorteo, ¿no? Si yo lanzo un dado al aire y yo no sé qué es lo que va a salir, puede salir uno, puede salir dos, puede salir tres, entonces, eso viene a ser un experimento aleatorio, ¿de acuerdo? Algo en el cual no se puede precisar el resultado. Por ejemplo, me dije lanzar un dado al aire y observar ese resultado, ¿no? Lanzar monedas al aire, también, ese viene a ser otro experimento aleatorio. Muy bien, y entonces, ¿y qué viene a ser un espacio muestral? Dice, es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en el experimento de lanzar un dado al aire, entonces, ¿cuáles son los resultados posibles? Si tú lanzas un dado al aire, puede salir uno, puede salir dos, ¿no? Tres, cuatro, cinco o seis. Entonces, al conjunto formado por ellos, se le llama espacio muestral, y se le simboliza con esa letra, parece una herradura, ¿no? Es la letra omega del alfabeto griego. Y, por ejemplo, para el siguiente experimento queda lanzar tres monedas al aire. Monedas, dice, ¿no? Monedas, debe ser, ¿no? Tres monedas al aire. ¿Cuál sería el experimento aleatorio? Perdón, ¿cuál sería el espacio muestral? Miren, en primer lugar, ¿cuántos resultados hay en total? Si yo lanzo tres monedas, cada moneda dos casos, ¿no? Cara o sello, ¿no? Tres monedas sería dos por dos por dos, ocho casos resultados. Ocho resultados en total. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, puede ser cara, 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 sello, y así. Hay ocho resultados. Al conjunto de estos resultados, se le llama espacio muestral para este experimento. Entonces, este segundo es el espacio muestral del primer experimento aleatorio, y el primero era el espacio muestral también del primer experimento aleatorio. Muy bien. ¿Y qué cosa viene a ser un evento? Viene a ser cualquier subconjunto de un espacio muestral. Subconjunto. Acuérdate que el espacio muestral, entonces, es un conjunto. Un conjunto tiene subconjuntos. Por ejemplo, este conjunto tiene seis elementos, ¿no? Ahí está. Estoy marcando amarillo. Tiene seis elementos. Si tiene seis elementos, entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene con seis elementos? ¿Cuántos subconjuntos tiene? Sí, yo tengo un conjunto de seis elementos. La pregunta era, ¿cuántos subconjuntos tiene? Sí. Lo hemos visto, ¿ah? Semana dos. Era dos a la N, ¿no? Dos a la seis sería. Sesenta y cuatro subconjuntos. La... El primero sería el vacío, luego los unitarios, luego los binarios, ¿no? Hasta el mismo conjunto, ¿de acuerdo? A cualquier subconjunto de un espacio muestral sería un evento. Por ejemplo, en este espacio muestral, que el resultado sea par, nos dice que puede ser dos, cuatro o seis. Ahí está. Me pueden decir también, profesor, ¿y por qué no el ocho? Si el ocho también es un número par. Lo que pasa es que como es un subconjunto, tiene que estar ahí, de esos elementos nomás. ¿Sí? Resultado múltiplo de tres. Solamente hay dos, ¿no? El tres y el seis. Y así. Si me hiciera resultado menor o igual a seis, entonces sería el mismo conjunto, ¿no? Todos los valores, desde el uno hasta el mismo seis. ¿No? Entonces, acuérdate que un conjunto puede ser el vacío, pero también un conjunto puede ser el mismo conjunto. O sea, dentro de los subconjuntos está el vacío, los unitarios, los binarios, así, hasta el mismo conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un ejemplo de eventos. Te vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es un evento? Es un subconjunto. Es cualquier subconjunto de un espacio muestral. Cuando el evento es el mismo conjunto, ya se le llama evento seguro. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, si me dijera un evento resultado mayor a seis, ninguno. Ahí sería el vacío. Eso se llama evento nulo, ¿no? El segundo espacio muestral, en el segundo espacio muestral, que era de lanzar tres monedas al aire, digamos que un evento sea obtener por lo menos dos sellos. O sea, pueden ser tres. Entonces, habría cuatro resultados ahí. Podría ser sello, sello, cara. Sello, cara, sello. Cara, sello, sello. O los tres sellos. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un E. Otro podría ser que tenga por lo menos una cara. Otro que tenga por lo menos un sello. Y así. A ver, lo dejo un momento ahí. No sé si hasta ahí está claro estos primeros conceptos. Avisan, por favor. A ver, lo dejo un momento ahí. No sé si hasta ahí está claro estos primeros conceptos. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la probabilidad de un evento, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos X, es un evento. O sea, es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que suceda X sería cardinal de X entre cardinal del espacio muestral. Esa sería la manera de calcular la probabilidad. O sea, el número de elementos del evento entre el número total de elementos del espacio muestral. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos estamos en lanzar un dado al aire y me dice cuál es el resultado par. Entonces, ¿cuántos pares hay? Tres, ¿no? El dos, el cuatro y el seis. ¿De un total de cuántos? De un total de seis. ¿Ok? Entonces, sería tres de seis. Tres de seis es probabilidad un medio. Puede quedar en porcentaje. Puede quedar así en fracción. Puede estar con decimal. O sea, se puede escribir de diferentes maneras. ¿Sí? Otra, por ejemplo. Me dice el resultado múltiplo resultado múltiplo de tres. Hay dos. ¿No? Podría ser el dos no, el tres o el seis. Entonces, como hay dos ¿dos de cuántos? Dos de seis. Probabilidad dos sextos. ¿Cuántos de dos sextos? Un tercio. ¿No? Eh, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea menor o igual a seis? Ajá. C es seis. Todos cumplen. C es seis es uno. Eso es lo máximo que podría ser. Y si me hiciera resultado mayor a seis, ninguno. Cero es seis. ¿No? Ahí nos haría cero. Vamos a ver un par de propiedades. ¿Sí? Respecto a las probabilidades. Por ejemplo, hemos visto que cuando hemos calculado la probabilidad de todo el mismo espacio, nos había salido probabilidad uno. A eso se llamaba evento seguro. Y cuando era la probabilidad del vacío, nos dio cero. A eso se llamaba evento nulo. Entonces, siempre la probabilidad siempre va a estar entre ellos dos. Le ponemos como primero la probabilidad de cualquier evento siempre varía entre cero y uno. O sea, no existe probabilidad dos. No existe probabilidad negativo. Siempre tiene que ser entre cero y uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo me va a dar cero? ¿Cuándo es la probabilidad del vacío? O sea, del evento nulo. Y uno, cuando es la probabilidad de todo el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, siempre lo mínimo que puede ser es cero y lo máximo que puede ser es uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la segunda y última propiedad le dije que solamente son dos. Como estamos viendo conjuntos, ¿no? Las probabilidades como conjunto del espacio muestral también. El espacio muestral es el que hace a veces como de universo. Ahí está mi espacio muestral. Y digamos que acá yo tengo mi conjunto A. Acá está mi conjunto A. ¿Sí? Todo eso es mi conjunto A. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa sería lo que está dentro del universo pero fuera de A? ¿Cómo se le llamaba eso? Complemento. Complemento, ¿no? Y si a nosotros le aplicamos unión, pues nos haría el universo, ¿no? Todo conjunto unido con su complemento siempre nos da el universo. Esa es propiedad, ¿no? Entonces, como yo tengo que la probabilidad de un conjunto más la probabilidad de su complemento nos da el universo y la probabilidad del universo es uno. O sea, la suma de la probabilidad es de uno de cualquier complemento con su de cualquier conjunto con su complemento siempre nos da uno. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad así. Probabilidad de complemento de X como uno menos la probabilidad de X. O sea, si la probabilidad de X es un tercio de su complemento será dos tercios. Si la probabilidad de X es un quinto de su complemento será cuatro quintos. en muchas ocasiones es más fácil trabajar con la probabilidad de complemento que trabajar con la fórmula de probabilidad directamente. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dice se lanzan dos dados al aire. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los puntajes obtenidos sea menor o igual a 10? Cuando tú lanzas dos dados al aire la suma podría ser lo mínimo de dos. ¿Cuándo es dos? Cuando en ambos dados te sale uno y uno. Pero puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, ¿no? Y lo máximo que puede ser es doce. Pero ese doce se cumple solamente una vez. ¿No? Seis más seis, ¿no? Podría ser once. Por ejemplo, como acá nos dice que la suma sea menor o igual a diez, entonces podemos utilizar su complemento. El complemento de menor o igual es mayor. Entonces, si me dijera mayor a diez solamente habría dos casos. Puede ser once o puede ser doce. ¿De acuerdo? Ahora, primero necesitamos saber cuántos resultados hay en total. Si yo quiero saber cuántos resultados hay por lanzar dos dados para cada dado hay seis resultados, ¿no? Entonces, queremos dos dados a la vez. Lo que tendríamos que hacer sería multiplicar seis por seis, ¿no? Treinta y seis. O sea, cuando tú lanzas dos dados hay treinta y seis resultados en total. Ahora sí, que la suma sea menor o igual a diez es mucho más fácil que la suma sea mayor a diez porque hay menos casos. Estamos utilizando entonces acá su complemento. Cuando nosotros tiramos dos dados puede salirte dos, puede salir tres, puede salir cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, hasta doce puede salir. Entonces, hay mucho más casos que sea menor o igual a diez a que sea mayor a diez. Pero lo más rápido acá sería ponerlo con su complemento. Ahora sí, suma mayor a diez solamente hay tres casos. ¿Cuáles son esos tres casos? Puede ser, para que la suma sea, puede ser once ¿cómo? Con cinco más seis o seis más cinco. ¿No? O puede ser diez o puede ser doce con seis y seis. Ahí estaría. ¿De acuerdo? O sea, solamente en estos tres casos la suma me va a dar mayor a diez. Cinco con seis, seis con cinco o seis con seis. Solo en esos tres casos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad que la suma sea mayor a diez? Tres de treinta y seis sería la probabilidad, ¿no? Ahí está. Y entonces, su complemento sería tres treinta y seis es un doceavo. Su complemento sería once doceavos. O sea, es mucho más probable que la suma sea menor o igual a diez a que la suma sea mayor a diez. ¿De acuerdo? A ver, lo dejo un momento ahí. No sé si... para que puedan analizarlo y me consultan. A ver... Tanto en el número de casos favorables y número total de casos posibles son casos diferentes, ¿no? No se repiten los casos, no sé cuándo son los casos repetidos. Claro, esos casos repetidos ahí ya tendríamos que ver en un problema, ya no en un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo, cuando ponemos ejemplos es una aplicación diferente. Y ojo que el cinco y seis no es lo mismo que el seis y cinco, ¿no? Por eso, por eso es que se le suele simbolizar así con pares ordenados, porque en un par ordenado interesa el orden. Lo que pasa es que el primero, o sea, en cada par, el primero es el resultado del primer dado, primer dado cinco, segundo dado seis, y en cambio el otro, primer dado seis, segundo dado cinco. Es otra manera de obtener el mismo resultado. ¿Está claro? Ahora sí. ¿Está claro? Ahora sí. vamos a avanzar entonces, ¿ya? Así como vimos en análisis combinatorio diferentes casos, acá también vamos a ver diferentes casos, ¿de acuerdo? Y el primero sería eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuándo tendríamos dos eventos mutuamente excluyentes? Cuando al acontecer uno ellos, el otro ya no sucede. O sea, no suceden ambos a la vez. O sucede uno, o sucede el otro, pero no ambos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, acá nos dice si A y B tienen intersección nula, intersección vacía, entonces, la probabilidad que suceda A o B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Qué significa intersección vacío? Que no suceden ambos a la vez. O sucede uno, entonces, o sucede el otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando me dice en una urna hay tres fichas blancas, cuatro fichas negras y cinco verdes. Se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad que sea blanca o verde? Entonces, si es blanca ya no es verde. Y si es verde ya no es blanca. Al suceder uno, el otro queda descartado. Es como que en una urna, digamos, hubieran bolillas numeradas y te dice número primo, número compuesto. Si es número primo, queda descartado compuesto. Si es número compuesto, queda descartado primo. ¿Sí? Por eso decía o uno u otro. Muy bien. Entonces, acá sería la probabilidad que sea blanca más la probabilidad que sea verde. Así sería. Ahora, para la probabilidad que sea blanca, ¿cuántas hay? Hay tres de doce y verde hay cinco de doce. En total, nos haría ocho de doce y ocho de doce sería dos tercios. ¿De dónde salió el doce, profesor? Había tres blancas, hay cuatro negras y hay cinco verdes. Total doce. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad entonces que sea blanca? Tres de doce y verde cinco de doce. ¿Sí? Este tipo de preguntas también se suele hacer con negación. ¿Cómo con negación? Digamos, acá dice, ¿cuál es la probabilidad que no sea blanca ni verde? Entonces, si estuviera con negación, hay que utilizar Morgan. No, Morgan no servía para negar el i. Entonces, con Morgan se agrupa la negación que haría probabilidad de negación de blanco o verde. Entonces, ahí se aplica complemento. el complemento sería uno menos la probabilidad que sea blanco o verde. Y blanco o verde nos salió dos tercios. Entonces, como ya tenemos ese dos tercios, uno menos dos tercios, un tercio. A ver. Un momentito ahí, de repente quieren preguntar algo ahí. un momentito, un momentito after se alle Seminidad no состоye un momentito. Un momentoito ahí L фот설 tu que la dificultad es el peligro que es el乾 Buen le긴 y el porque se del ya entonces otro caso sería eventos compatibles dos eventos son compatibles cuando pueden suceder al mismo tiempo ¿no? por ejemplo ahí nos dice cuando no hay o cuando la intercesión es diferente del vacío por ejemplo si me dijeran en una urna hay 30 fichas numeradas del 1 al 30 y se extrae uno al azar ahí están las 30 fichas ¿cuál es la probabilidad que sea ficha par o múltiplo de 5? entonces acá hay si digamos que tú sacas una ficha par eso no descarta múltiplo de 5 ¿no? puede ser ambos a vez o si sacas múltiplo de 5 eso no descarta par por ejemplo ¿cuál? ¿cuál podría ser ambos? el 10 claro así es entonces el 20 también claro entonces por eso es que decimos que en este caso la intersección es diferente del vacío mutuamente excluyente es cuando no hay intersección ahora yo les pregunto recordando un poco de conjunto si yo tuviera que el conjunto A tiene 5 elementos y el conjunto B tiene 4 elementos pregunta ¿la unión tiene 9? si A tiene 5 elementos y B tiene 4 no necesariamente así es se puede repetir y eso sería la intersección tú tienes A y tienes B acá puede haber 3 2 2 ¿cuántos hay en la unión? en la unión hay 7 ¿de cómo se saca el número de elementos de la unión? era número de A más número de B menos número de la intersección ¿por qué la intersección lo restamos? porque lo estamos contando dos veces se cuenta cuando calculamos A y se cuenta cuando calculamos B entonces por eso es que la probabilidad que suceda A o B cuando son compatibles dice probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad que sucedamos y solamente se resta una vez ¿verdad? ¿de acuerdo? entonces por ejemplo acá me dice que sea par o múltiplo de 5 ya eso sería probabilidad que sea par más probabilidad que sea múltiplo de 5 menos la probabilidad que suceda ambos ahora par es la mitad 15 de 30 múltiplo de 5 hay 6 números múltiplo de 5 par y múltiplo de 5 sería el 10 el 20 el 30 solamente hay 3 ¿no? entonces la restando nos haría 18 de 30 que sería cancelando sexta 2 quintos no 3 quintos ¿no? en decimales sería 0,6 en porcentaje sería 60% ya sabemos qué hacer cuando tenemos eventos compatibles y también cuando tenemos eventos mutuamente excluyentes ¿sí? a ver lo dejo un momento ahí no sé si hay alguna consulta ¿Estamos bien todavía entonces? ¿Qué parece? Ya Y serán eventos independientes, ¿no? Son los que al acontecer de uno de ellos no condiciona de modo alguno al acontecer el otro. Por ejemplo, imagínense, yo les pregunto, a ver, digamos que voy a lanzar dos monedas al aire, ¿de acuerdo? Si en la primera moneda sale sello, ¿eso significa que en la segunda moneda le toca salir cara? ¿O como en la primera ya salió sello, la segunda tiene que repetir sello porque en la primera ya fue sello? No. No puede ser. ¿Todo muy diferente? Claro, puede ser diferente o puede ser igual. ¿Eso qué significa? Que no condiciona de modo alguno el primer resultado al segundo. No lo condiciona. Entonces, cuando no está condicionada de modo alguno, entonces a eso se llama eventos independientes. Y cuando nosotros tenemos eventos independientes, la probabilidad que suceda ambos a la vez es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por ejemplo, cuando me dice, se lanzan dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Entonces, eso sería cara en el primer lanzamiento y cara en el segundo lanzamiento. Eso es lo que me están pidiendo. Pero como son independientes, eso sería probabilidad de cara en el primero por probabilidad de cara en el segundo. Se multiplica. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Si tú lanzas una moneda. Bueno, si lanzamos una moneda, hay dos resultados. No puede ser ahí cara o sello. Entonces, que salga cara, uno de dos. Un medio. Y que el segundo sea cara, nuevamente, un medio. Entonces, ¿cuál sería probabilidad? Un cuarto. ¿Sí? ¿Cuál sería otra manera? Por ejemplo, cuando tú lanzas dos monedas, el número de elementos del espacio muestral sería dos por dos. Dos para la primera, dos para la segunda. Hay cuatro. Cuatro elementos. ¿Cuáles son? A ver, cara a cara, cara a sello, sello a cara. Y sello, sello. Hay cuatro. Y que de esos cuatro. Salga cara a cara, solamente es uno de cuatro. Por eso es que la probabilidad es un cuarto. ¿Sí? Entonces, ya saben, eso sería probabilidad de eventos independientes, ¿no? El acontecer de uno no condiciona de modo alguno al acontecer del otro. Vamos a suponer, este, en un salón de clase, por ejemplo, hay cinco varones, cinco mujeres. ¿Sí? Entonces, se va a elegir a dos alumnos, ¿no? Se va a elegir a dos alumnos de esos diez alumnos, pero se va a elegir uno por uno, digamos, para que represente al salón. Entonces, si nosotros vamos a elegir, digamos, ¿cuál es la probabilidad que salga varón? Ojo, hay cinco alumnos, cinco mujeres. Se elige el primero. La probabilidad de que el primero sea varón, ¿cuánto sería? Si le digo que hay cinco varones, cinco mujeres, sería cinco de diez, o sea, un medio, ¿no? ¿Está claro, no? Si son cinco varones, cinco mujeres, probabilidad que sea varón, cinco de diez, un medio. Pero cuando se va a elegir el segundo, ahí la probabilidad ya cambió. ¿Por qué? Porque el total ya cambió. Ya no hay diez alumnos, ahora hay nueve. Y hay más mujeres que varones. Hay cinco mujeres, cuatro varones. Eso, por ejemplo, ya no sería probabilidad de eventos independientes, ¿no? Cuando sucede uno, ya afecta al segundo. En un momento vamos a ver en detalle qué se hace en esos casos. Continuamos con la probabilidad condicionada. Esto es cuando dice la probabilidad que sucede el evento A está condicionado a B. Por eso se simboliza de esta manera, ¿no? Con probabilidad de A condicionado a B, ¿sí? Y se calcula así. Sería la probabilidad de ambos, de A y B, entre la probabilidad de B. ¿Sí? Ese vendría a ser la manera. Por ejemplo, cuando me dice, se lanza un dado al aire, y me dice, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea par sabiendo que ha sido múltiplo de tres? Miren, dice, sabiendo, ya sabemos que ha sido múltiplo de tres. Entonces, primero, arriba va la probabilidad de ambos, o sea, par y múltiplo de tres. Y abajo va la probabilidad de múltiplo de tres. Ahora, que sea par y múltiplo de tres, solamente hay uno, ¿no? El número seis. Seis de... Hay uno de seis. Y múltiplo de tres, eso sí hay dos de seis. Cancelo los seis, me quería probabilidad un medio. Y tiene sentido porque no dice, sabiendo que ha sido múltiplo de tres, entonces solamente queda el tres de seis. Y la probabilidad de que sea par sería uno de dos. Al revés sería la probabilidad de que sea múltiplo de tres sabiendo que ha sido par, sabiendo que ha sido par. Arriba no cambia, lo que cambiaría es abajo, donde dice probabilidad de que sea par. Bueno, arriba sigue siendo un sexto. Y abajo, tres sextos. Se cancela los seis, me quedaría un tercio. Esto también tiene sentido porque, pues, si no dice, sabiendo que ha sido par, estamos diciendo que puede haber sido el dos, el cuatro y el seis. Que sea múltiplo de tres, sería uno de tres posibles. A ver, lo dejo un momento ahí. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí? Claro que no me vayan a decir, profe, si tengo consultas en la próxima clase, ¿ah? ¿No saben por qué, no? Acabamos todo. Pero supongo que algunos cursos todavía, de repente el lunes, martes, creo que el lunes y martes van a tener clases, ¿no? Todavía. Creo que hasta el miércoles, creo que eso. Claro, pues el miércoles feriado que hubo. Tienes razón, hasta el miércoles. Y de ahí, el examen va a ser, de este al siguiente, pues, ¿no? Creo que va a ser dentro de dos semanas todavía. Dentro de dos. Hoy estamos ocho. El siguiente dice, ah, el veinticuatro. Ah, creo que sí, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Bueno. Dicen que el examen general de admisión va a ser recién en noviembre. ¿Ah, sí? Según la República. No sabía. Ah, en la República salió. Sí. ¿Cuál será la idea, no? Porque si es noviembre, se junta con el de marzo, pues, ¿no? Mucho, ¿no? Si es noviembre, ya se junta con el de marzo. ¿Para qué dos? Uno solo sería. Doble oportunidad, tal vez, por eso. Entonces, la pre siempre empieza después del examen. La pre empezará en diciembre, el siguiente ciclo. Supongo. Muy bien. ¿Cómo estamos, entonces, hasta aquí, haciendo como un pequeño recuento de lo que hemos visto? ¿No? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Eso hemos visto, ¿no? Y un experimento aleatorio era un experimento en el cual no se puede predecir su resultado. Por ejemplo, lanzar un dado al aire, hacer un sorteo, en una urna donde hay fichas de diferentes colores, sacar una ficha. ¿No? Esos son experimentos donde no se puede predecir el resultado. ¿De acuerdo? Ahora, la probabilidad siempre se calcula dividiendo el número de espacios del evento entre el número total. O sea, el número de elementos del evento entre el número de elementos del espacio muestral. Siempre se calcula de esa manera. ¿Sí? Y hay casos, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, solamente sumo la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Cuándo son mutuamente excluyentes? Cuando no hay intersección entre ellos. O sea, si sucede uno, ya no sucede el otro. ¿No? Si sucede el segundo, ya no sucede el primero. Compatibles era cuando sí podía suceder ambos a la vez. Hemos visto el caso de, que nos decía, ¿cuántos se saca una ficha al azar en una urna donde están del 1 al 30? ¿Cuál es la probabilidad que no hay par o múltiplo de 5? Entonces, si sale par, no descarta múltiplo de 5. Si sale múltiplo de 5, no descarta par. Esos son eventos compatibles. Independientes, cuando el acontecer de uno de ellos no condiciona al acontecer del otro. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos dos dados al aire. Si yo lanzo el primer dado y sale cara, eso no significa que el segundo toque que salga sello. Si lanzo, si el primero sale sello, no significa que el otro tiene que salir cara. O no significa que como ya salió sello, el otro tiene que volver a salir sello. Esos son eventos independientes. Ahora, estamos viendo la probabilidad condicionada. Uno podría pensar que como en el numerador, es probabilidad de A y B, lo convertimos a producto y se cancela probabilidad de B. Eso no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no es evento independiente. O sea, esto no se escribe como probabilidad de A por probabilidad de B entre probabilidad de B y cancelo probabilidad de B. No se cumple eso. Y vamos a desarrollar ejercicios al respecto. Vamos a ver un teorema que tiene que ver con, seguimos con probabilidad condicionada. Pero es un teorema de la probabilidad total. De repente, esa probabilidad nos dice si tenemos dos eventos mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la idea acá? A ver, repito acá. Un momentito acá. Cuando tenemos eventos condicionados, este valor puedo pasar a multiplicar. Y entonces me quedaría la probabilidad de B por la probabilidad de A. Sabiendo B, esto sería la probabilidad que suceda A y B. Este es cuando al suceder B, ya condiciona a la condeser de A. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo y luego explicamos la propiedad. Por ejemplo, acá dice. Los votantes, los porcentajes votantes del partido bondad en tres distritos se reparten como sigue. El primero tiene 21%, el segundo 45% y el tercero 75%. Si en un distrito se selecciona al hacer un votante del mismo y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad que vote por el partido bondad? Entonces, lo que podríamos hacer acá es lo siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Lo podemos ver tal vez en un diagrama. Yo estoy seguro que se va a entender mejor. Del total, hay tres distritos, ¿no? El distrito podemos llamarle ABC. Digamos que sean los distritos, ¿ya? ABC. De cualquiera de los distritos hay dos posibilidades. O vota por ese partido o no vota por el partido. O vota por el partido o no vota. O vota o no vota, ¿no? Ahora, los tres distritos tienen la misma probabilidad. Son tres, cada uno sería la probabilidad de un tercio. Acá sería que sea A, un tercio. Que sea B, un tercio. Que sea C, un tercio. Si es A, la probabilidad que vote por ese partido es 21%. Si es B, la probabilidad que vote por ese partido es 45%. Y si es C, la probabilidad que vote por ese partido es 75%. Eso lo podemos poner acá. Para que sea, para que uno eligió el azar vote por el partido o onda, entonces tiene que ser así. Un tercio por 21%. El otro, un tercio por 45%. Y el otro, un tercio por 75%. Ahí nos haría el 47 sobre 100 en total. O sea, lo que estaríamos haciendo, por ejemplo, para el primero, sería así, miren, ¿ah? Para el primero. Para el primero, o sea, que nosotros queremos saber cuál es la probabilidad que vote por el partido o onda. ¿Sí? Pero, por ejemplo, primero tendría que ser la probabilidad que salga del primer distrito por la probabilidad que vote por onda habiendo salido del primer distrito. Más la probabilidad que sea el segundo distrito por la probabilidad que vote por onda siendo el tercer distrito. Más la probabilidad que sea el tercer distrito por la probabilidad que vote por onda siendo el tercer distrito. ¿Por qué está condicionado? Porque no es lo mismo si va a votar por bondad siendo el primer distrito, el segundo distrito o del tercer distrito porque tienen diferente porcentaje. Entonces, a eso también le llaman probabilidad total. ¿Sí? De ahí es donde salen esas formulitas, ¿no? D1, D2, por ejemplo, son dos eventos mutuamente excluyentes. La probabilidad que suceda sería la probabilidad D1 o la probabilidad de A condicionado a D1 más la probabilidad D2 por la probabilidad de A condicionado a D2. Es la misma idea que estamos escribiendo abajo. Entonces, a eso se llama probabilidad condicionada. Y para terminar, otra, digamos, que se puede inferir de esta idea es la regla de multiplicación. La regla de multiplicación solamente es cuando pasa ese valor que estaba dividiendo, este valor pasa a multiplicar. Lo que les estaba explicando hace un momento. Nosotros tendríamos que la probabilidad que suceda sabiendo B, ¿no? Esta sería la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Entonces, yo puedo pasar a multiplicar y tengo la probabilidad que sucedan ambos. La probabilidad que suceda A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B sabiendo o condicionado a que haya sucedido A. ¿Cómo así lo condiciona? De la siguiente manera. Acá dice, una urna contiene 6 fichas de color verde, 10 fichas de color blanco. En total, ¿cuántas hay? 16. Se extrae dos fichas y sin reemplazo. Dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Que en las dos fichas resulten en color verde. ¿Qué significa que se extrae dos fichas y sin reemplazo? Que la que sacas ya no vuelve a la urna. Entonces, en total hay 16. 6 verdes, 10 blancas. ¿Cuál es la probabilidad que la primera sea verde? 6 de 16. La probabilidad que la primera sea verde, 6 de 16. Pero una vez que ya salió, para la segunda, ya no hay en total 16, porque ya salió 1, quedan 15. Y ya no hay 6 verdes, ahora habría 5. Entonces, la probabilidad segunda sería 5 sobre 15. Acá sí, por ejemplo, al sacar una verde, no solo cambió en total, sino cambió las verdes que quedan. Por eso la probabilidad es otra. Es una probabilidad condicionada al primer resultado. Bueno, y acá ya se simplifica y nos quedaría un octavo. Se cancela quinta. Se cancela quinta. A ver, ya no, este último lo vamos a ver, tal vez no se entienda muy bien. Me dicen, por favor, si no, igual vamos a ver algunos ejemplos dentro de los mismos problemas. Pero ya no hay más teoría, ha sido bastante teoría. Ya con esto vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. Gracias. 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 Bueno, empezamos entonces con el problema 1. Este problema, por ejemplo, dice, en una cierta ola se observa que para resolver, podemos poner así, ¿no? Los problemas, algunos usan calculadora y otros no. Podemos poner, por ejemplo, acá están los varones, acá están las mujeres que usan calculadora y los que no usan calculadora. Entonces, el dato dice, 40% usa calculadora, entre hombres y mujeres. Si 40% usa calculadora, los que no usan calculadora serían 60%, ¿no? Y luego dice, de estos, o sea, de los que usan calculadora, el 60% son mujeres, dice. Entonces, a ver, acá. Esta cantidad, dice, es el 60% de los que usan calculadora, o sea, del 40%. Se cancela porcentaje con los C, me queda 6 por 4, 24. 24%. ¿De acuerdo? Entonces, hay un 24% que son mujeres y usan calculadora. Pero como el total de los que usan calculadora es 40%, o sea, acá hay 24, entonces, al otro lado habría 16. Y los varones que no usan calculadora son el triple de los que sí usan. Si es 16, el triple, entonces, sería 48. Y el total de las personas que usan calculadora, que es 60%, si 48% son varones, mujeres será. Y en el problema, eso es lo que nos piden. Nos dice, ¿cuántas? Si se elige un alumno al azar para que reciba el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer y no se calculadora? Entonces, la probabilidad ya lo tenemos ahí, ¿no? 12% o 0,12, ¿no? Ese vendría a ser alternativa E. Entonces, empezamos con uno fácil, para ir tomando este ánimo. ¡Gracias! Para mí no está tan fácil por eso. Tal vez por la, por lo de los conjuntos, ¿no? O cuál sería ahí el grado de dificultad, cuéntame a ver, desde tu punto de vista. El tema probabilidad. Pero hasta ahorita solamente hemos completado con porcentajes, o sea, si no le llamamos probabilidad, olvídate que se llame probabilidad. Si la pregunta hubiera sido, ¿qué porcentaje de mujeres no usa calculadora? La respuesta es 12%. ¿No? Y ya no se llamaría probabilidad, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Imagínate la pregunta, la pregunta hubiera sido, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de las mujeres no usa calculadora? 12%. Es lo mismo. Medio tranca para mi preso. Bueno, entonces, tal vez porque sea recién problema 1. ¿Sí? Vamos a a continuar, entonces. Vamos a pasar a problema 2. Espero que ese problema, por ejemplo, ya se pueda ver como que más más sencillo, ¿verdad? Ahí está, problema 2. A ver, vamos a ver qué dice problema 2. Dice, Margarita compra libros de los cursos de cocina, tejido y bisutería. Bueno, eso sería hace 500 años, ¿no? Ahora nadie compra libros de cocina, pues todo en YouTube nomás, ¿no? Pero bueno, acá nos dan un dato, ¿no? Acá dice todos de diferentes autores. Entonces, ¿para qué me dan este dato? Con eso me está diciendo que son libros diferentes, ¿no? De repente, a ver. ahí ya. Ah, perdón, puse 10, ya, son 9 nomás. Acá tenemos, por ejemplo, los libros de cocina, cocina 1, cocina 2, cocina 3. Luego viene los libros de tejidos, tejido 1, tejido 2, tejido 3, tejido 4, luego viene los libros de bisutería, bisutería 1, bisutería 2, y ya no hay más. Borramos acá. Y ahora, ¿cómo borramos eso? creo que así, no. Ahí así. Ya está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dicen el problema? Dice, si ya coloca los 9 libros en una repisa donde entran 9 de ellos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que todos los libros del mismo curso no estén juntos? Entonces, acá me dice probabilidad que no estén juntos. Pero, ¿cuál es la negación de todos? Porque me dice todos los libros. ¿Cuál es la negación de todos? Ninguno. No. Imagínate que yo digo, todos los alumnos se conectaron puntuar hoy. Eso es falso, ¿no? Pero es falso porque ninguno se conectó puntuar o porque algunos no se conectaron puntual. Algunos. En la negación de todos es alguno. cuando acá me dice todos los libros, dice, ¿cuál es la probabilidad que todos los libros del mismo curso no estén juntos? Entonces, puede ser que uno nomás no esté junto. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. O sea, hay muchos casos. Entonces, mejor acá, en un problema así, mejor sería trabajar con su complemento. Si me dice que no estén juntos, los libros del mismo curso, ahora nosotros los vamos a trabajar como si estuvieran juntos. Entonces, todos los de cocina hacen un solo bloque, todos los de tejido hacen un solo bloque, y los de bisutería hacen un solo bloque. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay tres bloques. Entonces, cuando nosotros queremos la probabilidad, sería así. Probabilidad que estén juntos, estamos haciendo juntos, ¿ah? ¿No? Abajo, en el denominador, pongo el número de elementos del espacio muestral. O sea, cuando no hay ninguna restricción, son nueve libros. ¿De cuánta manera puedo ordenar nueve libros? Factorial de nueve. ¿No? Es una permutación. Arriba, también sería una permutación, pero de tres elementos. ¿De cuánta manera puedo ordenar los tres bloques? Factorial de tres. Pero, internamente, por ejemplo, el bloque de los libros de cocina, sin separarse, pueden cambiar el lugar. Entonces, acá lo multiplico, ¿no? Como son tres, le multiplico factorial de tres. Lo de tejido, sin separarse, pueden cambiar el lugar. Claro, este no parece factorial. A ver, sería factorial de tres. Lo de tejido, ¿de cuánta manera se pueden ordenar sin separarse? ¿Factorial de cuatro y lo de biciotería, factorial de dos? Nosotros, por ejemplo, siempre recomiendo cancelar con el número más grande, este nueve factorial con el cuatro factorial. Vamos a cancelar. ¿Qué me quedó abajo si ya cancelé cuatro factorial? Me quedó cinco por seis por siete por ocho y por nueve. Y arriba me ha quedado tres factorial que es seis, tres factorial que es seis, y dos factorial que es dos. Seis por seis por dos factorial que es dos. Entonces nosotros tenemos seis por seis, treinta y seis, y por dos sería setenta y dos. Entonces puedo cancelar ese setenta y dos con ocho por nueve cancelado. Ya está. ¿Qué nos ha quedado? Arriba nos quedó uno. Y abajo me quedó cinco por seis, treinta, por siete, doscientos diez. Así nos ha quedado. Esa es la probabilidad que estén juntos, ¿ah? O sea, es poquita probabilidad, menos del uno por ciento. Pero como en el problema nos pedían que no estén juntos, acá ponemos la probabilidad de no juntos, sería su complemento. Uno menos uno sobre doscientos diez. ¿Cuánto sería eso? Doscientos nueve sobre doscientos diez. Alternativa B. A ver, lo dejo un momento. De repente hay algo que no se entendió, lo expliqué muy rápido. ¿Qué? Todo está claro. bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Está complicado para la última clase, entonces. Sí. pasamos ya. M3. M3. Ya, ahora sí, con este sí, estoy seguro que vamos a levantar el ánimo, ahora sí. dice de los estudiantes que ingresaron este año a la Facultad de Medicina, el 60% aprobó el curso de anatomía, podemos poner acá dos cursos. Acá está los que aprobaron anatomía y por acá está los que aprobaron biología. Entonces, nos dice 60% aprobó anatomía, ya le ponemos ahí, 70% biología y 10% ninguno. ¿Sí? Entonces, si afuera de la unión hay 10%, dentro de la unión, ¿cuánto sería? Sería 90, ¿no? Pero si nosotros sumamos ese 60 más 70 me da 130. Tenía que ser 90, pero me da 130. ¿En cuánto se está excediendo? 40. 40. Ese 40 es lo que se repite. O sea, ese 40 es lo que va acá. ¿No? Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos piden el problema? Dice así, si Catalina es una de las ingresantes que aprobó anatomía, ¿cuál es la probabilidad que tiene? ¿Qué probabilidad tiene de haber aprobado también biología? O sea, me están diciendo ¿cuál es la probabilidad que apruebe biología sabiendo que aprobó anatomía? Es probabilidad acondicionada. Arriba van ambas, ¿no? Y abajo va la probabilidad de A, ¿no? O sea, la probabilidad que haya aprobado anatomía. la probabilidad que sucedan ambos está en intersección, 40%. La probabilidad que suceda a 60%. Divido, se cancelan los ceros, cancelo porcentaje, dos hercios. ¿Qué? Este sí, ¿no? A ver, esta alternativa de A, seguimos avanzando, entonces, ¿no? ¿Sí? Ahí están como, yo pienso que están un poco, como es la última clase, un poquito de pre-profe, estoy de pre-última clase, no quiero preguntar, me vas a acordar que ya es la última clase. Supongo que por eso, ¿no? Ya, vamos a, a cuantidad. Vuelvo a compartir. Muy rápido paso el ciclo, por eso. ¿No? Son solo 18 semanas. No, es un montón. Es más, el ciclo en la universidad duran 16 semanas. Este es mucho más. En una reunión de pare-familia, en una aula, están, dice, siete mujeres y cinco varones, candidatos a seis miembros de comité de aula. Una pregunta, si se va a elegir comité de aula, ¿importa el orden o no importa el orden? No importa. Así es, no importa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir primero anotando nuestro dato. Realmente podemos poner acá número de mujeres, dice que son siete, número de varones son cinco. acá total son doce, ¿no? El total son doce y eso doce se elige a cinco para comité. Muy bien. Ya está. Entonces, cuando nosotros queremos saber, nos dicen el problema, ¿cuál es la probabilidad que al elegir esos cinco haya, sea una comisión mixta donde haya más varones que mujeres? A ver, vamos a ir. De frente voy a poner la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad en el universo, ¿cuántos elementos hay? Pues habría que ver sin restricción. Como nos dice, queremos elegir a cinco de un total de doce personas, abajo iría combinatorio de doce en cinco. No importa el orden. Si en el problema nos dijera, se va a elegir un comité de cinco personas donde haya un presidente, un tesorio, un secretario, ahí cambia. Ahí sería variación. Pero como dice, solamente elegía cinco. O sea, el comité Abel-Bruno es lo mismo que el comité Bruno-Abel, es lo mismo. Ahora, abajo va el total combinatorio de doce personas se va a elegir a cinco. Y arriba va la restricción. Hay dos casos. ¿Cómo sabemos que hay dos casos? Porque nos dice que el número de mujeres sea mayor al número de varones. Entonces, un caso sería cuatro mujeres, por ejemplo, y un varón. Y el otro caso sería tres mujeres y dos varones. Profe, ¿por qué no pueden ser cinco mujeres? Porque es un mixto. ¿No? Por eso estamos sumando. ¿Asumen los casos? Y en el primer caso, por ejemplo, cuatro mujeres de un total de siete, ¿cómo se elige? No importa el orden, ¿ah? Entonces, elige con combinatorio. Cominatorio de siete mujeres elijo cuatro por combinatorio de cinco varones elijo uno. Tres mujeres, nuevamente combinatorio. Tres mujeres sería de siete, ¿no? Cominatorio de siete en tres y dos varones de cinco sería combinatorio de cinco en dos. ¿Por qué arriba estamos sumando? Porque o es el primer caso o es el segundo caso. ¿Sí? Por eso es que se suma. Bueno, los combinatorios, por ejemplo, el primero que hice combinatorio de siete en cuatro es treinta y cinco. Combinatorio de cinco en uno es de cinco, propiedad, de siete en tres es lo mismo que de siete en cuatro, también sería treinta y cinco. Y combinatorio de cinco de dos me da diez. Y abajo combinatorio, entonces tenemos de doce en cinco. Puede parecer el número difícil, pero en realidad se simplifica. Por ejemplo, si yo tengo combinatorio de doce en cinco, sería doce factorial, la diferencia siete factorial y cinco factorial. Si cancelo el doce con el siete, entonces vamos a ver. Cancelé hasta siete factorial. Alí me ha quedado ocho por nueve por diez por once y por doce. Y abajo me ha quedado cinco factorial que ciento veinte. ¿De qué se cancela ciento veinteava? ¿No? Cancelando el diez y cancelando el doce. Ocho por nueve es ocho por nueve es setenta y dos y por once es setecientos noventa y dos, ¿no? Ahí está. Eso es lo que vamos a reemplazar abajo, ¿no? setecientos noventa y dos. sumando arriba, entonces nos haría quinientos veinticinco, nos haría, ¿no? Sobre setecientos noventa y dos. Así no haría, ¿no? Pero ahí ambos tienen tarsia, sin embargo, en la clave está así nomás. Vamos a la alternativa C. Acá nos damos cuenta que se está utilizando lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, creo que pasamos. es lo mismo. Y lo dejo ahí un toque por si acaso. Muy bien. Pero más cinco se acaba el ciclo. ¿Qué? En una carrera de ochocientos metros solo participan estudiantes mujeres, ¿no? Vamos a poner la solución, por ejemplo. A ver, vamos a graficar, ¿ya? Sí. Vamos a suponer que acá está la meta. Acá tendríamos la... Como la meta está a la derecha, acá está la que ocupa el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Hay tres amigas. Dos de ellas nos piden por condiciones de problema que estén entre los tres primeros. ¿Quiénes son? Elena, Fabiola y tendría que ser otra para completar los tres del primer puesto. Muy bien. Mientras que Daniela ella quedó no en el primer puesto. A ver. Entonces, en el programa me dice, ¿cuál es la probabilidad que Elena y Fabiola ocupen cualquiera de los tres primeros lugares dado que Daniela no lo hizo? Entonces, ahí estamos ubicando a Daniela entre los últimos cinco y entre los tres primeros a Elena, Fabiola y otra. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede escoger a esta otra? Sabemos que no es Elena, no es Fabiola y tampoco es Daniela. Sí se puede, ¿no? ¿De cuántas maneras sería? ¿Quién es esa otra? Pero seis sería cinco porque no puede, son ocho en total y de las ocho no puede ser Daniela, no puede ser Elena y no puede ser Fabiola que haría cinco. Este sería entonces de cinco maneras. Entonces, cuando nosotros calculamos la probabilidad a ver. Ahora sí. Lo único que tengo que hacer para el total es elegir, es ordenar a las tres del podio porque lo que nos preguntan era del podio. ¿Cuál es la probabilidad que Elena y Fabiola ocupen cualquiera de los tres primeros lugares dado que Daniela no lo hizo? Sabemos que Daniela no está entre los tres primeros lugares. Entonces, ¿cuántos candidatos quedan para estar entre los primeros lugares? Siete. De los siete tengo que elegir a los tres primeros lugares. Sería una variación de siete en tres. Sí. Y arriba sería con la condición de que ahí sí como en el numerador va los casos favorables hay que poner la condición. Ahí sí tenemos que Elena y Fabiola están entre las tres primeras. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es escoger quién es esa otra. ¿Quién es la tercera que forma ahí el ¿no? El el podio. Entonces, la tercera sería de cinco maneras diferentes. Y luego, esas tres para acomodarlas sería una permutación de tres. ¿Por qué permutación? Porque son tres elementos para tres personas. Y a ver, entonces nos quedaría entonces cinco multiplicado por factorial de seis. No, factorial de tres que es seis. Abajo sería variación de siete entre la diferencia que es cuatro factorial. Arriba nos quedaría cinco por seis y abajo nos quedaría siete factorial. Entre cuatro factorial nos quedaría nos quedaría como ya cancelada esta cuatro factorial cinco por seis por siete. Y se cancela se cancela el cinco por seis nos quedaría un séptimo. Ahí estaría. Este viene de la alternativa B. A ver, analícenlo, a ver si de repente hay alguna consulta ahí. ya vamos a avanzar entonces. Últimos cinco problemas de ciclo. Manolo y Roblo lanzan en forma alternativa un par de dados. Dice que va a ganar el que obtiene diez. A ver, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de ganar, ¿no? En primer lugar, para ganar necesitas que te salga diez. Estás lanzando dos dados. El diez te puede salir así, seis con cuatro, puede salir cinco con cinco o puede salir cuatro con seis. Pregunta, ¿hay otra manera que te salga diez puntos cuando lanzas dos dados? Sí. No. No. Solamente hay tres casos, ¿no? Ya. Muy bien. Y el total de casos, como están lanzando dos dados, el total de casos sería seis por seis. Cada dado es seis. De treinta y seis maneras diferentes. Entonces, si nosotros quisiéramos la probabilidad de ganar, acá podemos anotar, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Hay tres de treinta y seis, o sea, la probabilidad de ganar es un doceavo, o sea, es menos del diez por ciento, ¿no? Y la probabilidad de perder, bueno, su complemento, ¿no? Sería uno menos un doceavo, ¿cuánto sería? Once doceavo. Entonces, ya sabemos que si una persona va a lanzar los dados, es más probable que pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un total de treinta y seis resultados posibles. Es que te, que te dé la suma diez, solamente son tres casos de esos treinta y seis, o sea, lo más probable es que no te suma diez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el juego? Les explico, son dos personas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera persona toma los dados, los lanza, si sale diez, ganó, si no sale diez, le pasa los dados a la segunda persona, la segunda persona lanza los dados, si le sale diez, ganó, ahí terminó el juego, si no le sale diez, le devuelve los dados a la primera, lanza la primera, si le sale diez, terminó, si no le sale diez, lanza la segunda y así, hasta que alguno le salga diez. pueden estar todo el día jugando y de repente a nadie le sale diez, claro, porque a veces lanzan, no salen, no salen, no tiene por qué salir diez, es poco probable, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar, el que lanza primero o el que lanza segundo? ¿Quién tiene más probabilidad de ganar? ¿El que lanza primero? Claro, el primero, porque el primero si lanza, si le salió diez, ya terminó, el otro nunca tocó los dados y ya perdió. De todas maneras, el primero tiene más probabilidad que el segundo. De todas maneras. Muy bien, entonces vamos a ver, empieza tirando rolo y no dice cuál es la probabilidad que gane. Él puede ganar en el primer lanzamiento, pero si no gana en el primero, tendría que ganar en el tercer lanzamiento. ¿Por qué no en el segundo? Porque el segundo no lo va a lanzar él, lo va a lanzar Manolo y así se van a ir alternando, ¿sí? Vamos a ir anotando entonces eso acá, a ver, por acá. Dice cuál es la probabilidad que rolo gane, ¿no? Entonces, puede ser que él gane en su primer lanzamiento. Él tiró los dados, le salió 10 puntos, ganó. Pero para que eso suceda, sería un doceavo. O, entonces le pongo más, puede ser que gane en el tercer lanzamiento. Pero para que él gane en el tercer lanzamiento, ¿qué tiene que haber sucedido? Lanzó, este, rolo y perdió once oceavos. Le dio los dados a Manolo, lanzó Manolo, perdió once oceavos. Volvió a lanzar el rolo y ganó un doceavo. Está el tercer caso, ¿no? O sea, este sería el primer caso. Vamos a poner acá. Este es el primer lanzamiento. Este sería primero, segundo y tercero. En el primero, ¿quién falló? El mismo rolo. En el segundo falló Manolo. Y en el tercero ganó rolo. Ahí ganó. Ahora, de repente no ganó ni en el primero ni en el tercero. Puede ser que haya ganado en el quinto. Primer lanzamiento, lanza a rolo, pierde. Segundo lanzamiento, lanza a Manolo, lo pierde. Tercer lanzamiento, nuevamente a rolo, pierde. Cuarto lanzamiento, nuevamente Manolo, pierde. Y en el quinto, vuelve a tirar rolo y ganó un doceavo. Y así puede ir toda la noche. Están lanzando, lanzando y nunca ganan. Bueno, este es nuevamente primero, segundo. Y entonces, ¿cómo operamos esto? Es fácil, parece complicado. Son infinitos términos. ¿Por qué hay infinitos? Porque pueden estar jugando toda la vida y nunca les sale diez. Podría ser. A ver, el primer término es un doceavo. En el segundo, sumando, estamos multiplicándole a un doceavo, le estamos multiplicando once doceavos al cuadrado. En el siguiente, al un doceavo, le estamos multiplicando once doceavos a la cuarta. Y así. Entonces, para llegar del primer término al segundo término o del segundo al tercero, estamos multiplicando lo mismo. Estamos multiplicando por once doceavos al cuadrado. por once doceavos al cuadrado. Y así está. Entonces, esta es una serie, serie geométrica de creciente infinita. ¿Y cuál es la fórmula? Primer término, primer término es un doceavo. Sobre uno menos la razón geométrica. La razón geométrica es once doceavos. Le falta su cuadradito, ¿no? Al cuadrado. Ya está. Este sería un doceavo. Abajo sería uno menos once doceavos al cuadrado. Sería ciento veintiuno sobre ciento cuarenta y cuatro. Eso todavía falta operar. Ciento cuarenta y cuatro por uno, ciento cuarenta y cuatro. Menos ciento veintiuno nos daría ciento veintitrés. Bueno, ahí se puede cancelar el doceavo, ¿no? Acá uno. ¿Sí? Eso creo que no es ciento veintitrés. Sí, veintitrés. Es que es ciento veinticuatro menos ciento veintiuno es veintitrés. Tienes toda la razón. Y acá, entonces, sí cancelo doceava el doce con el ciento cuarenta y cuatro y me queda un doce abajo, ¿no? Ahora, ese doce por extremos y medio sube. ¿Sí? Subiría doce veintitrés y ya está. Ahora sí. Alternativa de... Este es el más operativo, ¿ah? Pero este tipo de problemas, por ejemplo, son bastante clásicos donde se tiene que ir sumando y sumando y nos sale una serie geométrica de creciente infinita. ¿Sí? Ah, lo dejo en un momento ahí y de repente quieren preguntar algo ahí. ¿Sí? Creo que no, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Y de cierto juego consiste de parecido, ¿no? Consiste en lanzar tres dados. Acá tenemos uno rojo, uno verde, uno azul. Estos los colores nos dan para que el resultado se pueda diferenciar. En vez de decir primer, segundo y tercer dado, se diferencia. Dado rojo, dado verde, dado azul. Cuando tú lanzas tres dados, cada dado son seis casos, ¿no? Tres dados sería doscientos dieciséis, seis por seis por seis. O sea, el total de casos doscientos dieciséis. Dice así, si a la persona le sale nueve puntos, gana. Pero tiene que ser nueve puntos con valores diferentes. ¿Sí? Tiene que ser nueve puntos, entonces, con valores diferentes. Por lo tanto, ese de tres, 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 por ejemplo, quedaría descartado. Ese no puede ser. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero, ¿cuáles sí podría ser? A ver, tres números que sumados, ¿no? Tres números que sumados nos den nueve. Por ejemplo, podría ser, ahí está. Un caso sería seis, dos, uno. Podría ser seis, dos, uno, ¿no? La suma es nueve y son diferentes, pero también podría ser cinco, tres, uno. Podría ser cuatro, tres, dos. Podría ser, por ejemplo, que se repita, ¿no? Cuatro, cuatro, uno o cinco, dos, dos. En los tres primeros casos, por ejemplo, con los números seis, dos y uno, ¿de cuánta manera, cuántos resultados nos salen ahí? Nos salen seis casos. En todos ellos se aplica factorial de tres, pues son tres diferentes. Por ejemplo, seis en el primero, dos en el siguiente y uno en el tercero. Puede ser un seis, uno, seis, uno, dos, uno, dos, uno, seis, o uno, dos, uno, Ahí están los seis casos diferentes. Con eso, no más, ¿ah? Y lo mismo con los siguientes y lo mismo con los siguientes. En cambio, con los dos últimos casos, sería permutación con repetición. Sería tres, tres factorial entre dos factorial, no haría tres, de tres maneras diferentes, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando queremos la probabilidad, abajo va el total de casos, ¿no? Abajo de doscientos y seis. ¿Sí? Y arriba va, hay tres casos que salen seis maneras diferentes y hay otros dos casos que salen de tres maneras diferentes. O sea, arriba sería veinticuatro y abajo sería doscientos dieciséis. Veinticuatro es ocho por tres, el doscientos y seis es seis al cubo. Sería dos al cubo por tres al cubo. Entonces, se cancelan los dos al cubo con el ocho y también cancelo tercia, me quedé un noveno. Ese vendría a ser alternativa es una pregunta. ¿Sabes si la próxima semana va va a seguir habiendo consultas académicas? Supongo que sí, pues no, lunes y martes, ¿no? Pero eso se supone. Claro, porque oficialmente la clase termina el miércoles. Hasta el miércoles debería estar todo normal. Sí. Tú te refieres para que ahí puedas preguntar esto de probabilidades de nuevo. Sí, en parte, claro. Sí, supongo que hasta el miércoles. Vamos a pasar los dos últimos, los tres últimos, ¿ah? Acá, por ejemplo, en el siguiente. dice Jacinta compra pimienta, comino y orégano y tiene cuatro envases llenos de cada uno de esos condimentos. Pero dice que ya ella en su cocina solo cuenta con un condimentero donde entran exactamente cuatro envases en fila. O sea, digamos, ¿no? Más o menos podemos poner así. Hay una fila donde entran exactamente cuatro envases. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Cuáles son los condimentos o los tipos? Pues hay orégano, pimienta, comino y orégano. Pero como en el en su condimentero hay cuatro espacios alguno se va a repetir. Por ejemplo, uno puede ser pimienta, el otro puede ser comino, el otro puede ser orégano y el tercero cualquiera. ¿Sí? Cualquiera de ellos se repite. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos la probabilidad abajo va sin restricción. Por ejemplo, si son tres tipos de cuántas maneras se puede llenar el primer espacio. De tres maneras. Podría ser pimienta, comino u orégano. Y el siguiente también de tres y el siguiente de tres y el siguiente de tres. Claro. Ahí está. Cada uno de esos espacios se puede llenar de tres maneras diferentes. Ahí está. Ahora sí, los casos favorables. Dice así, que están los tres. O sea, tienen que estar los tres. O sea, no existe la posibilidad, por ejemplo, que en dos depósitos hay pimienta, pimienta y en los últimos comino, comino, no. Tiene que estar también orégano. Entonces, obligatoriamente uno va a estar con pimienta, uno con comino, otro con orégano y el siguiente se va a repetir. Vamos a suponer que, supongamos, que ya sabemos que el tercero, no, que el cuarto se repite, pero vamos a suponer, por ejemplo, que fuera también orégano. Vamos a ponerle ahí. Ahí está. Orégano. Vamos a suponer que orégano es el que se repite. Pero, antes de eso, ¿de cuántas maneras se podía repetir? De tres maneras, ¿no? Podía ser pimienta, podía ser comino o podía ser orégano. Acá pongo, comienzo a colocar, ¿de cuántas maneras se repite? De tres maneras. Por, ahora necesitamos ordenar esos cuatro. Este sería permutación con repetición. ¿No? Hay cuatro elementos en total. Uno se repite dos veces, que es el orégano, el otro una vez y el otro una vez. ¿De acuerdo? Pero, le voy a restar algo. ¿Qué cosa? Porque en el problema no dice que condimentos de un mismo tipo no se ubiquen juntos. Esa es la condición. Que de un mismo tipo no estén juntos. Entonces, si fuera, por ejemplo, el mismo tipo ahí, orégano, orégano, esto sería uno solo. ¿No? Este sería como uno solo. Vamos a suponer que se repite orégano. Entonces, ¿cuántos elementos tendría? Uno, dos, tres. Por eso, le tendría que restar permutación de tres. Como no dice que no se repitan al total de casos, le estoy restando aquellos donde están juntos. No dice que no estén juntos. Este sería planteamiento. Lo primero que podría hacer sería simplificar un tres. Lo segundo, permutación de cuatro y abajo se repite dos, uno, uno, sería factorial de cuatro entre factorial de dos. Factorial de cuatro es veinticuatro, entre factorial de dos que dos nos haría doce. Factorial de tres, ese sería permutación de tres, sería seis. Y abajo sería veintisiete. ¿No? El cantidad nos quedaría seis veintisieteavos sacando tercia dos novenos. Ahí está. No sé si quedó claro, a ver, lo dejo un momentito ahí, alternativa B. Más o menos. Está madurando, está madurando la idea. Sí, sí, es que como también se está combinando con el tema anterior. Así, bastante, ¿no? Utiliza bastante el tema anterior de combinatorio, pero también utiliza conjuntos. Bueno, en mi caso conjuntos no, no, no tanto por ahí va el problema, sino con permutación y combinatorio cuando se emplea eso. Tal vez te faltó terminar de repasar o entender ese tema, ¿no? Tal vez. Muy bien, a ver, vamos a ver, dos últimos problemitas creo que nos quedan. Ya. Dice Rosalía ingresa a una frutería donde solo quedan para la venta peras, mangos, piñas, melones, tunas, mandarina, durando, o sea, hay siete tipos de fruta. Podemos empezar así, ¿no? Sí, es el primer dato. Pero dice que su mamá le había encargado que compre tres. Entonces, la pregunta es, ¿no? A ver, vamos a poner acá, debe comprar tres. La pregunta es, si ella pide papaya, plátano y pera, ¿será lo mismo que pera, plátano y papaya? ¿Es el mismo pedido o es otro? Puedes repetir, no, no lo escucho muy bien. Si ella va a la tienda y le dice, dame una pera, un durazno y una mandarina, ¿será lo mismo a que ella llega y pregunte, dame una mandarina, una pera y un durazno? O sea, si le cambia el orden, ¿es el mismo pedido o es otro pedido? El mismo. Es lo mismo, no nos importa el orden, es una combinación. Pero como no dice solamente tres frutas, no me dice más nada, ella podría pedir, dame dos peras y un mango, ¿no? Por ejemplo. O podría pedir, por ejemplo, dame, este, tres tunas. Igual, compré tres frutas. O sea, es combinación con repetición, pero se puede, es combinación con repetición porque se puede repetir los elementos en el mismo pedido. Entonces, ¿cuál sería el total de casos? Para el total de casos, lo que tendríamos que hacer sería, combinatorio con repetición, hay siete elementos en grupo de tres. Ese sería combinatorio de siete más tres menos uno en grupo de tres. Ese sería combinatorio de nueve. De nueve en tres. Ahí le va a salir ochenta y cuatro. ¿Sí? Combinatorio de nueve en tres. Ahí le sale ochenta y cuatro. Muy bien. Pero, esa es la cantidad total, ¿no? Ese es lo que va abajo. Muy bien. Pero como en el problema no dice cuál es la probabilidad, de que en dicha compra no haya pera y mango juntos. De repente, nosotros podemos comenzar con pera y mango juntos, ¿no? Su complemento. Cada vez que nos diga que no estén juntos, su complemento. Pera y mango juntos. ¿Por qué nos conviene el complemento? Porque como en el problema no dice que no estén juntos, hay tres casos. Puede ser que esté solo pera, puede ser que esté solo mango o podría ser que ninguno esté. Entonces, mejor hacemos un complemento donde hay un solo caso. Está pera y está mango. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres frutas. Una de las cuales tiene que ser pera, otra tiene que ser mango y la otra cualquiera. Uno de ellos, acá, pera, el otro mango y el otro cualquiera. ¿De cuántas maneras puede elegir pera? De uno. Mango, de uno. Y el otro, como es cualquiera, inclusive podría repetir pera y mango de siete. Multiplicamos para saber el total de siete maneras. Entonces, acá ponemos la probabilidad que estén juntos. Cuando digo juntos, me refiero a pera y mango. Hay siete de un total de cuántos? De un total de ochenta y cuatro. ¿De acuerdo? Siete de ochenta y cuatro. Pero ochenta y cuatro sí tiene séptima, ¿no? Un doceavo sería. Sería un doceavo. Esa es la probabilidad que estén juntos. Como en el problema nos piden la probabilidad que no estén juntos, le ponemos no juntos su complemento. Sería uno menos un doceavo nos haría once oceavos. Alternativa B. Bueno. Último creo. No pregunto si hay dudas porque ya sé que nunca hay dudas. Así que vamos a ver el último. Voy a acá mostrar otra manera, pero es lo mismo. Ya está. Muy bien. El último caso nos dice Benjamín, médico cardiólogo observado que del grupo de pacientes que tiene el treinta por ciento son hipertensos. ¿De acuerdo? Entonces, el total hipertensos treinta por ciento, su complemento sería no hipertensos. Ese setenta por ciento. De los hipertensos, dice, el sesenta por ciento son varones. Por lo tanto, varones sesenta y mujeres cuarenta. Mientras que los no hipertensos, varones son sesenta y cinco por ciento, mujeres treinta y cinco. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dice, si la señorita Natalia es una de sus pacientes, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertensa? Entonces, lo que nos está diciendo, ¿para qué nos dice Natalia? Lo que nos está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad que sea hipertensa sabiendo que es mujer? Entonces, según lo que nosotros hemos visto, esto sería la probabilidad que sea ambos, hipertensa y mujer, entre la probabilidad que sea mujer. Ahora, hipertensa y mujer sería así. Tiene que cumplir esta condición, que sea hipertensa y luego que sea mujer. Entonces, multiplicamos. Entonces, sería 30% por 40%. Pero, abajo, cuando me dice, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer? Puede ser de dos maneras, mujer. Puede ser siendo hipertensa, ahí está, mujer, o puede ser siendo no hipertensa. O es uno, es otro, puede ser la cantidad que se suman. Siendo hipertensa es lo mismo que acabamos de encontrar. 30% por 40%. siendo no hipertensa sería 70% por 35%. ¿Sí? Bueno, ahí podemos cancelar todos los porcentajes, podemos cancelar los ceros, ¿sí? Y nos daría 24 sobre 73. Así le va a salir que se significa alternativa A. Este sí está más sencillo. Qué bueno, mía. De repente ya, este, a veces uno recién al almuerzo y como que le da un poquito de somnolencia y después ya despierta uno, de repente ya está despierto ahorita. O, de repente, efectivamente, estaba más complicado, ¿no? Los primeros. se parecía al ejemplo, tal vez por eso. Ah, bueno. Muy bien, chicos. Ah, las claves antes que cortemos. Les doy las claves, ¿ya? Primero, acá terminó la, tal vez lo mismo, clave A y las claves de los propuestos. Miren, bueno, espero que que le vean bien eso de admisión por si acaso es práctica, es práctica estudiar, pero la parte de matemática es solamente práctica y cuando digo práctica también me refiero a resolver los ejercicios a mano, sin calculadora. Habíamos visto en el problema uno que decía los que usan calculador y los que no usan calculador. ¿Por qué? Porque cuando uno resuelve, ¿no? manualmente, estás practicando, mía, en un examen de admisión cada pregunta en promedio más o menos te da dos dos minutos para resolver. Entonces, tú solamente leyendo bien la pregunta te puede demorar medio minuto, cuarenta, cincuenta segundos solamente leyendo la pregunta, ¿no? Entonces, a la hora de hacer a la hora de hacer el cálculo te puede demorar si tú en cada multiplicación te demoras veinte minutos, perdón, veinte segundos, treinta segundos, al final te quedaría, te faltaría más tiempo, ¿sí? Esperan un instante, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!